Si quieren suscribir para esta nueva aventura que vamos a streamear mucho, ya chupo el tenis. Ok. ¿Por qué no querés seguir o no entendí nada? No quiero seguir porque no me está haciendo feliz jugar competitivo, yo estoy buscando ser feliz. Nada, pero la vida del competitivo es difícil. Todos mis amigos estaban de vacaciones, yo estaba jugando cuando todos mis amigos salían a carretear los fines de semana, yo estaba jugando a la copa. Si querís ganar la copa tenís que dejar mucho tiempo. Pero si no la ganaste, bueno, pero bueno, dejé muchas cosas de lado por ganar la copa. Y no es que piense que no puedo ganar la copa ni nada, estoy... O sea, el último año completo estuve en mi mejor nivel de nunca. No me la puedo o algo así. Este clipe es muy bueno. Y yo contigo solo quiero misionar, no lo coja personal, no lo coja personal, no te vaya a enamorar, no lo coja personal, que esto no es pa' en serio, que esto mañana por la mañana murió, que esto es una aventura nama locura mama. Y ya que andas con tu amiga, vámonos sin babilla. Pero antes... Pero antes... Chúpame la verga. Bueno, pa'l nugget. Ojalá en el colegio que te inscribáis no tengan nugget. Pa' que agite de peso. No, en verdad... Este guante no tiene un problema con la gordura, weón. Guatón, culiado, está más gorda que nunca. Mirenle esa papada, weón. La mamá tenés que photoshopear. Se va a llenar a chaparritas. ¿Se deja esa barba, esos pelitos de mierda? Pa' que se le haga una sombrita. La técnica de la barba, pa' que no se vea la papada. Yo no puedo hacerla porque no me sale. Soy el Reki. Hola, oye. Esta parejita, weón, me caen muy mal. Uy, sobe. ¿Alentará por Wara, Misur, esta cosa? Sí, obvio, Wara tiene que ganar. Igual le tengo mucho a Fede a Misur. Se ve rebueno, loco. Uy, estoy contra el Knife. Con Jax. Jax. Uy, vamos a poner esta... Esta música para estudiar. Qué bueno. ¡Vamos! Yo me lo robo. No, le pegó mucho. Me está guayando. Gasté todo y me saqué un assist nomás. Uy, saqué una cosecha. Excelente. ¿Por qué ahora los mid se dieron con cosecha? Porque cambiaron la cosecha, creo. Ah, que ahora se farmea con campeones. Antes se farmeaba solo con monstruos grandes. ¿Qué opinas de Zeya y Dallonet? Zeya es el mejor mid. Y Dallonet tiene potencial. O sea, Dallonet es muy bueno en solo Q. Pero en la copa vimos que no es tan... O sea, no es como solo Q la copa. Es muy bueno mecánicamente. Pero le falta conocimiento. Pero va para allá. Dallonet va súper bien. Tuve una mejoría re grande. Eso, verga. Igual saqué una cosecha. Eso ya es worth. Farmear cosecha en él y lo más droga en el juego. No. Autista XD. Corre, pendeja. Bueno, se lo llevo el Bron. Uy, estaba en 4 ahí. ¿Qué equipo cree que ganará este año? Yo creo que Visurus tiene el mejor roster. No sé, yo creo que depende harto de misa. De los cuerpos técnicos van a depender mucho de esta copa. A mi parecer. Va a ser súper importante. Porque son todos roster nuevos. Y el que se acomode más rápido... Se va a notar. No. ¡Ey, ey, ey! Con el farm no. No. Voy a irse de mi línea. Me alegro que haya encontrado te felicidad. Te voy a extrañar en el competitivo, pero te sigo. Te sigo y apoyen lo que te haga feliz. Gracias, muchas gracias. Para que el apoyo de ustedes me motiva mucho. Porque obviamente el stream depende de la gente que me ve, básicamente. Yo no puedo vivir de extremeando si la gente no es. Y que me apoyen lo valoro un montón. Mi prioridad ahora es terminar mi estudio de extremeando. Me dejando bien mi tiempo, voy a poder extremear y estudiar a la vez. Y que me haya bien en las dos cosas. Pero necesito terminar mi estudio. Es algo ya que... Lo tengo ahí de hace tiempo y tengo que ser. Quiero matar a este one, pero es muy tanque. Baiteado. Le tiré la Q haciendo como que le voy a pegar al Galio. Pero... Las pelotas. Estoy seguro que se van a cagar de la risa. Me van a salir unos clips buenísimos. No, de verdad que gané su idea. Oye, el weón es Superman. Le tapó con el pecho. Nice. Nice, 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 nice. Nice, nice. Es que así me mato. Así que ya hemos muerto y caminé para... Fui muy feliz, weón. Porque por fin ya no estoy full vinculado a LOL. O nada. Puedo jugar los juegos que quiera, cagarnos la risa. La idea es jugar juegos divertidos, weón. Pa' cagarnos la risa, wevear un rato. Sacar clips buenos. Wevear con el Bende, con el Focho, con el Wings, con todo. Uy, ya le estoy pegando. Le está doliendo en el alma. Oye, ¿qué le pasó a Tommy? Tommy me dijo que estaba destrozado, weón. No lo pesqué mucho. No soy un bastardo. Ese lobito me mordió la colita, me soy yo. Uuuu, autista. El mejor autista que conocí. En general los autistas son buenos pa' LOL. Tengo ganas de terminar in-house igual que eso lo que usó lo entre pro player o tíger 1 o tíger 2. Eso son entretenidas. Son más trikers, sí. Pero son divertidas. Porque da mucho nivel en la cola. Parece que Tommy control con su stream. ¿Está Tommy por ahí? ¿Tomás? Sí, Tommy está en el chat. ¿Qué te pasó, Tomás? Tommy dijo que Racky era el sexto mejor migratorio de las... Ah, está bien igual. Nah, yo sé que Tomás dice que soy un genio. Tomás solo quería que yo jugara la copa. Yo le dije, me voy a retirar a Tommy. Tommy fue uno de los primeros a lanzar. Dije que era el quinto de la TAM, no el sexto de las... Uy, quinto de la TAM. ¿Eso de la TAM tan malo? Este man piensa que me va a matar. ¡Lo mato! ¿Piensa que me va a matar? Tengo uno de día y lo mato igual. A ver, espérate. Quinto de la TAM. Estaría Seiya, Cotopaco, Plugho. ¿Qué más? Seiya, Cotopaco, Plugho. Para mí soy cuarto, ¿o no sé yo? Para mí soy cuarto. O sea, EMP y yo... O sea, a ver. EMP, en esta meta para mí sería mejor que... Yo y... Y Plu. Onda, es probable. Yo igual me considero re bueno mecánicamente. Pero onda... Plu y yo somos mejor jugando con el equipo, jugando con el jungle y cosas así. Siento yo. No sé si... Tenían mala sinergia o algo con... YouTube, pero no creo. Porque seguían... Pero onda, en temas de waves y cosas así, Plu y yo no me irá mejor que... ¿Cuándo está el torneo? Ah... Uy, pase gol. Gente, ahora puedo jugar torneitos de Fortnite, así que me van a ver mankeando en Fortnite. ¿Te gustó su pija en el Rift Rival? No, a mí no me estompeó, Cotopaco. De hecho, ese juego con Ania, yo lo jugué re bien. En el Rift Rival... En el Rift Rival nos hicieron mierda, pero para mí el Rift Rival fuera de joda lo jugué súper bien. Onda, a Tokers, al de... Al de KD, hice mierda en todos los juegos en la línea. Hice, pero mierda. Eh, Dinkedo. Dinkedo era el que más se me complicaba, pero el otro para mí fue súper bien. Fuera bueno. Ah, Nifu nos metió la verga. Ah, Nifu nos metió la verga. Ay, Nifu nos está tirando todo. Nos está haciendo la gran Nifu, explique. Ah, lo mató. LOL, el Carthus es Dios. Ganamos. Excelente. Hasta Nifu va a estar en copia de Ranking no, güey. Ay, qué grande Nifu. Estoy feliz que es Nifu, güey. Tengo una fe a Nifu de que le haga romper. Voy a volver a la cima. Como me gusta ganar solo flujo. No puedo pararte ganar porque no pueden conmigo. No pueden conmigo porque lo voy a poner yo. Adiós. No. 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 ¡Gracias!